El joropo es una de las danzas tradicionales de Venezuela. Como cada sábado por la tarde, se vuelve a vivir y a sentir en el jardín cultural de la capital venezolana. Una recepción impresionante, de mucho corazón, de mucho sentimiento, pues la gente evidentemente está ávida de esto, vive ávida de esto, por las mismas mediáticas transnacionales y todo esto, esto se escapa, se aleja mucho y cuando la gente logra verlo en vivo, y sobre todo en Caracas, pues es muy emocionante. Elsa es una de las bailarinas de Joropeándolo. Asegura que participa para recuperar las tradiciones de su país. Bueno, el joropo es algo que es muy propio, es muy de nosotros los venezolanos, y la música, todo eso nos llama, y realmente desde pequeño lo estamos escuchando, y se ha perdido un poco en el tiempo, y la idea de hoy día es recuperar todo, es retomar todo eso, ¿no? Los organizadores de esta actividad aseguran que las danzas tradicionales son un espacio de unión para los venezolanos, aún en tiempos de crisis política. Aquí no hay diferencia de raza, ni de género, aquí lo que hay es una integración, entonces eso nos ayuda a ser más venezolanos, y cuando nosotros nos unimos, nos atamos, no hay nada que rompa, y realmente, revolucionariamente, eso es lo que se quiere, y si en revolución estamos unidos, seremos, bueno, invencibles. El Jardín de Caracas convoca centenares de personas cada tarde de sábado, a través de la música tradicional de la nación caribeña. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinguar.